Nosotros no le estábamos molestando, solamente veníamos viendo su lindo cabello. Esperanza es muy linda, es chévere. ¿Quieres jugar con nosotras? Silvia, ¿cómo se llaman esas niñas? Que dicen una cosa, después otra cosa. Eh, cínicas. ¡Cínicas! ¿Qué, ella? ¡Circulando, circulando, moviéndose de acá! Si no quieren que... ¡Muévanse! ¡Ey, que esperan! ¿Estás bien, chivola? Vamos. Mira, tan inocente, le saca la lengüita y yo le hubiera sacado nada. Nada, yo no he dicho nada. Yo no hubiera sacado nada. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno! Me encantó la escena súper tierna. Además, este año sigo enamorada de... De... Esperanza. De... Es que... ¡Alecia! De Alecia. Bueno, me estaba grabando su mano, luchito. Bueno, en esta guerra, todo puede pasar. El día de ayer... A todos... Se les antojó llegar en ropa de calle. Bien producidos. Bien maquillados. ¿Qué pasó? Te preguntaste. Aquí las imágenes. La reciente edición de Estos Guerras sorprendió con una noticia y es que sus inmigrantes aparecieron sin el uniforme que los identifica. Hasta el viernes era de una manera. Hoy, empezando la semana, será absolutamente de otra. Pero, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Cuáles son esos cambios? La verdad, no sabemos absolutamente nada. Solo que veo a todos sin el uniforme. ¿Qué me vas a grabar si copiamos equipos? No tengo idea. ¿Regresaremos a Leones y Cobras? ¡Más! ¿Será hombres contra mujeres? ¿Qué? ¿Qué pasará? Me muero. ¿Qué pasará? Me especuló que regresarían a ser Cobras y Leones. Además, se inició la presencia de cuatro personajes. ¡Vendrán! ¡Aquí en esto es guerra! Tenemos afuera una pista para que la gente sepa de lo que estamos haciendo, señor director, por favor. ¿Listo? ¡Ahí está! ¡Ocho metros de... ¡Ocho metros de altura de metro! ¡No es nada fácil! El tribunal tomó la palabra, llamó a Nicola Porchela y Mario para anunciar que mantendrían su capitanía en guerreros y retadores. ¡El señor! ¡Nicola Porchela! ¡Hola! ¡El señor Cristian Domínguez! ¡Cristian! Y el señor de... ¡Ocho metros de mythology! Que... ¡Ent понимаю... ¡Está llamando por supuesto! ¡Östore stressful! ¡Uno trast effectiveness! ¡Una platesma² deэbu, guerra! ¡Las capitalías! ¡Se respetan! Y que señores, ustedes son los únicos que se mantienen en su equipo. ¿Tendrán que escoger a dos hombres y dos mujeres que se han aportado al Estado? ¿Tendrán que escoger a dos hombres y dos mujeres que se han aportado en su equipo? ¿Tendrán que escoger a dos hombres y dos mujeres que se han aportado en su equipo?